Todos los días llegan a Berlín y a toda Alemania muchas personas de todos los países del mundo. Quienes deciden mudarse a Alemania lo hacen en busca de mejores oportunidades para sí y para sus familias. Y es cierto que hay muchas oportunidades y maneras distintas para llegar al país, encontrar un nuevo trabajo y empezar una vida nueva. Pero muchas oportunidades conllevan también muchos desafíos y muchas reglas y formalidades que hay que entender y a las que hay que acostumbrarse. En esta corta serie de videos, Bienvenidos a Berlín, les presentamos las instituciones, servicios y reglas más importantes para los que acaban de llegar a la ciudad. En esta tercera parte abordaremos el tema de la búsqueda de una vivienda. La búsqueda de una vivienda es un desafío no solamente para las personas migrantes, sino también para los que han nacido en Berlín y han vivido todas sus vidas en la ciudad. Por un lado, la falta de viviendas asequibles es un problema para toda la comunidad de residentes, sean migrantes o nativos. Por el otro lado, para conseguir un departamento se necesitan muchos documentos, conocimientos del sistema y organización, lo cual conlleva más dificultades para los que acaban de llegar y no conocen el idioma alemán. La mayoría de las ofertas de alquiler se denominan como alquiler frío o caliente, donde el alquiler frío no incluye calefacción ni gastos accesorios. Es muy importante conocer esta distinción para poder calcular correctamente el presupuesto necesario para la vivienda. La solicitud formal para alquilar un piso debe incluir varios documentos y todos los datos necesarios acerca de los candidatos inquilinos, como por ejemplo, comprobante de ingresos de los últimos 3 a 6 meses, una clasificación crediticia que certifique la solvencia económica de los postulantes y una carta firmada por el arrendador anterior en la que conste que los candidatos no tienen ninguna deuda de alquiler pendiente. En general, los gastos de alquiler de la vivienda solicitada no deberían sobrepasar un tercio de los ingresos netos de los inquilinos que se postulan. Al faltar esta condición, es más probable que su solicitud sea rechazada. Lastimosamente, en el mercado de vivienda de la ciudad de Berlín hay unos cuantos estafadores. Hay que tener cuidado, nunca tener miedo a preguntar por más información y sobre todo nunca enviar dinero a nadie sin haber podido visitar la vivienda y haber podido leer una copia del contrato de alquiler. Es bueno saber que en Berlín no es ilegal no tener un domicilio establecido y vivir, por ejemplo, en hostales o departamentos turísticos. La persona que reside en la ciudad sin domicilio fijo es, en principio, una persona sin techo, a la cual le podría resultar imposible empadronarse en la comuna. Aunque a veces sea todo mucho más complicado, aún en esta situación sigue siendo posible empezar un trabajo regular, abrir una cuenta básica en el banco y contratar un seguro médico. En viviendas no turísticas siempre debería ser posible empadronarse y el empadronamiento siempre tiene que ser gratuito. En caso de dudas, consulten las muchas asociaciones de inquilinos y varias ofertas de ayudas a los inquilinos de la ciudad de Berlín y pónganse en contacto con nosotros para más información. Las personas con bajos ingresos pueden solicitar un permiso para alquilar una vivienda asequible, BBS, a la comuna en la que resida y así acceder al mercado de vivienda social. Importante es saber que el permiso para alquilar una vivienda social no implica directamente la adquisición de dicha vivienda. Cuando se haya obtenido el permiso, el proceso para buscar una vivienda y los documentos necesarios van a ser similares a los del mercado libre. Encontrar una vivienda es un proceso difícil. El primer paso es informarse y siempre es buena idea buscar ayuda. Para saber qué viene después y para cualquier otra pregunta, no duden en contactarnos. ¡Bienvenidos a Berlín!